Dos personas fueron víctimas de un ataque armado la mañana de este miércoles cuando circulaban en un subvehículo sobre la diagonal universitaria al norte de San Salvador. De acuerdo con las autoridades, sujetos no identificados intentaron robar el vehículo, pero el conductor continuó la marcha y ante esto los asaltantes habrían disparado. Agentes de la Policía Nacional Civil se trasladaron al lugar para investigar el caso. Afortunadamente las personas no resultaron lesionadas.